Pecas es una perrita que fue atropellada allá por la zona del Correo de Zapote. Ella tenía unos guardas ahí, unos que cuidaban, creo que en un parqueo. Ella tenía fracturada su cadera, sus cuatro patitas completas. Este codo lo tenía prácticamente desboronado. La pasamos directo donde el Dr. Gamboa para que la revisaran. Y de ahí fue trasladada después a donde el Dr. Villalobos para que empezara a hacerle las cirugías para poder recuperarle la movilidad. Pecas me llegó aproximadamente hace un mes. Ella ingresó principalmente por problemas de la patita delantera, por una fractura en codo. Ella se le empezó un tratamiento al principio más enfocado en lo que era el dolor y la desinflamación, igual la movilización de la articulación. La hidroterapia tiene muchos beneficios, dentro de los cuales es la movilización pasiva de todas las articulaciones sin poner el peso real sobre ellas. Aquí el perro mueve todas las articulaciones con mayor facilidad, lo cual nos ayuda mucho en lo que es masa muscular, rango de movimiento, regeneración de tejido blando, por decirte, y lo que es actividad cardiovascular. Ya la pudieron ver ustedes en la terapia, ella ya camina, nos falta un poquito esta manita, pero creemos que ya por lo menos puede tener una vida normal para ir a un hogar y ser feliz. Ella tenía dos cachorritos cuando la atropelló el carro. Los dos cachorritos, gracias a Dios, no les pasó nada, se castraron y se pusieron en adopción. Se dieron en adopción esa misma semana que nosotros la rescatamos a ella y ahora aquí está con nosotros tratando de terminar todo su tratamiento para poder decir que es una historia más que tiene un final feliz de una perrita que me imagino que cualquier persona en ese momento pudo haber pensado que lo mejor era dormirla, ya que estaba bastante mal y sin embargo nosotros no optamos por esas cosas, tratamos y hacemos el mayor esfuerzo posible para ayudarlas y que ellas puedan tener una segunda oportunidad y yo creo que PECA va a ser una de esas. El atropello a perros de las calles es la causa más común de muerte de estos animalitos. Algunos de ellos encuentran la oportunidad de ser recuperados y hasta encontrar un buen hogar. Pero la gran mayoría mueren solos en las calles, en una alcantarilla o a la orilla de una acera, si es que alguien logró arrastrarlo hasta allí.